Música Deseo aprovechar esta ocasión del retorno de mi hija de su viaje a España para testimoniar mi hondra gratitud al gobierno y pueblos españoles por la hospitalidad magnánima por el cálido recibimiento y por los honores ella dispensados la legendaria galantería hispana ha rebasado sus límites dando al mundo la más hermosa elección de diplomacia porque toca al corazón nada halaga tanto mi vanidad de padre ejecutivo de la nación como el pensar el tránsito fugaz de mi hija por tierras españolas ha sido la chispa que ha encendido la hoguera que ha de alumbrar el destino de los dos pueblos al tipotarla espléndidos agasajos el gobierno y la prensa españoles han tenido bien a describir en la visita de mi hija un significado simbólico llamándola nieta de los viejos conquistadores castellanos y viendo en ella la encarnación viviente de nuestra raza sería demasiado presumir que mi hija este asunto fiel de las virtudes ejemplares de la mujer filipina ternura y humildad mansedumbre y candor como lo describiera nuestro Rizal pero sí afirmo que ella ha sido la joven capitana que ha llevado a España el oro sin escoria de nuestros afectos bien presintió el puerto de Valencia en su salutación en ocasión de la visita de mi hija a dicha ciudad cuando dijo y cuando mañana vuelvas a tus lares llevarás el alma de nuestros cantares pues a su regreso nos ha traído el regalo del alma hidalga de España el milagro más grande de la moderna aviación que facilitó la llegada de vieja a España no ha sido el acortar las distancias que separaban a los dos pueblos en la cartografía antigua sino el haber levantado sobre la ruta azul del cielo el puente invisible del amor y de la amistad tendido hacia la eternidad entre los dos pueblos Filipinas y España los vínculos los vínculos de religión idioma y cultura que estamos cuidando con amor y perseverancia serán indestructibles como son indestructibles las leyes de la historia y de la naturaleza Filipinos y españoles españoles y filipinos alcemos los ojos a lo alto y trabajemos de consumo para que la buena semilla de la hermandad filipino-hispana madure en espigas de oro al calor de nuestra fe reflejando el latido de la paz y el progreso universal y el progreso